Muy buenos días, bienvenidos. El día de hoy quiero coser unos frijoles. Voy a poner unos frijolitos negros. Quiero coser estos frijolitos negros porque quiero un arroz curtido. Después que estén con esa agüita, quiero cocinar el arroz curtido. Voy a escoger primero, a sacarle todas esas piedritas. Lo que no está bien, se le bota. Miren como... Aunque estos frijoles acá ya vienen casi limpios. No bien limpios, pero uno les da una escogidita ahí, pero no es que traiga tanta piedrita. Estos están limpios, los voy a lavar ahorita. Una lavadita rápida. Antes de coser, de ponernos a coser al fuego. Mezde un limón. Entonces, ya. Voy a frijolos. U stove. Y ya. Vamos a círculo. Y ya. Un poco. Pero lo vamos airstchar. Vamos a cocinar. Y ya tenemos que ponernos abehindad. Con신o a un poco más. Vamos a círculo. Vamos a sugerir. Vamos a hacer un poco más. no voy a cocinar muchos frijoles porque aquí en la casa cuando hago muchos frijoles me duran mucho tiempo si les gusta comer frijoles en cada, así un poquito de frijoles en cada comidita pero cuando hago demasiado también me dura y tengo que estarlo calentando y pues prefiero mejor cocinar un poco para que se acabe el rato voy a poner calzo lo más lo de hacer chaparrito 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 voy a poner unos unos cuatro unos cuatro ajitos lo vamos a preparar ahí lo vamos a dejar cocinar y lo vamos a dejar por hasta que se cocine y ya estuvieron mis frijoles ya están hoy me quiero preparar un arrocito curtido solo puse aceite unos pedacitos de cebolla y me voy a poner chile dulce un arrocito así 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 ¡Suscríbete! Arroz y lo revolvemos Hay que sobreirlo un poquito Le voy a poner un cubito Voy a poner un cubito Para que me le de más saborcito Voy a poner un cubito Voy a poner un cubito Voy a poner un cubito Voy a echar el agüita de los frijoles Y yo me gusta aventarle un poquito de frijoles También Que quede No quede puro arroz Sino que también Con un poquito de frijoles Y ya vamos a poner un cubito Y ya van a ver que rico queda este recortido Para comer con cuajadita Un poquito de crema O queso Queda bien rico Como ven Como ven Ya mi arrocito Ya está Ya tengo mucha hambre Ya está Ya ha quedado bien rico Ya ha quedado bien rico Voy a mover Porque quiero hacer No se si conozcan estas En algunos lugares En algunos lugares En algunos lugares les dicen Pepezquitas secas Chimbolas secas Bueno No se como ustedes la conozcan Voy a freir de estas pescaditas secas Con huevito Con huevito Guardo el extra Y le voy a dar una lavadita Esas porque traen mucha sal Se aprietan Se aprietan En el mismo momento que Bueno Hay gente que nos dejan remojar Un ratito antes Para que esten blanditas Yo una lavadita así rápida Para la freidora Para que estén Para que estén En el mismo momento Se aprietan En el mismo momento Y se aprietan En el mismo momento En el mismo momento ¡Gracias! Voy a quitarle cebollita, me gusta echarle un poquito de cebolla, chile, tomate, antes de echarle el huevo. Para que se sofrían juntos, porque tengo que esperar a sofreír las pescaditas también, antes de ponerle el huevo. Voy a poner un poquito de aceite. Miren, así van mis pescaditas. Las sofreí un poco y cuando ya están así, algo doraditas, le piqué un tomatito y se lo agregué. Y le estoy dejando un ratito que medio se sofría el tomate también para echarle los huevos. Creo que ya es tiempo de ponerle los huevos. Voy a poner cinco. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mientras se cocina, bien con los huevitos. Voy a poner unas dos tortillas al tostador. A mí me gusta tostarlas en el tostador para que queden bien doraditas. Y vamos a seguir revolviendo los huevos hasta que se cocinen bien. Hora de servirme. Ya está el huevo con las pescaditas secas. Esta comidita es lo mejor. Arrocito curtido, pescaditas con huevo, quesito seco y tortillitas tostadas es lo mejor. Uno cuando viene de su país, uno como extraña tanto a las comidas de allá. Uno trata de buscar acá en las tiendas comiditas típicas que uno prepara allá. Y pues tratamos de hacerlas, ¿verdad? A como se pueda acá. Los ingredientes no son similar, no quedan las comidas similar como allá. Pero uno trata ahí de hacerle a cocinar, hacer sus comiditas. Como cuando uno vivía en El Salvador, en su país. Pues bueno, de donde seamos, ¿verdad? Cada uno. Un poquito de arroz. Un poquito de arroz. Y le quiero poner quesito seco. Hoy sí lo vamos a saborear comiendo. Los que somos salvadoreños sabemos de estas comidas. Tal vez si tú no seas del Salvador, no sé si tú conozcas estos tipos de platillos, de esas comidas, pero los que somos salvadoreños, sí, ya saben. Y vamos a agarrar las tortillas. Miren las tortillas. Bien ricas. Buen provecho. Hasta pronto. Adiós.